No se escucha ¿Dónde está la hinchada de la diosa? ¿Quién se haga sentir? Dali ¿Cómo? Nos vamos Gracias a Buenos Aires, gracias a todo el país que está presente esta noche Gracias Un aplauso para todas las cuerdas porque la verdad que lo dejamos toda la noche Para Carla que está en los coros, muchísimas gracias Nos vamos ya Dali, antes que nada, primer violín está Matías El primer violín, está en el segundo violín Paula En el manchete que tenemos acá En el tercer violín está Martina Y en el cuarto, violonchelo, está nuestra amiga Cecilia Con eso de que vos ponelas S en cualquier lado, te juro que no te entiendo nada Los chicos están ahí Bueno, Lautaro está en el bajo Vamos a ir haciendo un aplauso así a medida Lautaro tiene 20 años En el chelo está Cecilia, está Matías, está Paula Y está... ¿Qué dice acá? ¿Qué me pusieron? ¿La otra? ¿Noelia? Cecilia también está Cecilia, no, no dicen Paula Martina No me entendía la letra Y obviamente para los coros, para Matías, para Carla Y bueno, ya los chicos de las cuerdas se fueron Y ahora nosotros nos vamos a ir con esto que tiene una pila de años Y así se despide Se va a la más grande Arriba Buenos Aires Y lo cantamos Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, te deseo lo mejor Y si en mí no encontraste tu felicidad No te ves a alguien más de nada ¡Bien, bien, 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 bien! Me heriste tú, se marchó, me marchó y yo se perdí Ay, cómo me duele, ay, cómo se duele, ay, cómo me duele Con muchas ansias lo que quiero es verte hoy Espero llegue el momento en que escuche tu voz Que cuando al fin estemos juntos, juntos dos No importa que vivas, también en la sociedad Solo importa nuestro amor Amor prohibido, murmura por las clases Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa ni en mí En el corazón Amor prohibido, murmura por las clases Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa ni en mí En el corazón Oh, 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 oh Gracias.